Mi nombre es Mauro. Mi nombre es Bebe. Y todos estudiantes del ciclo de fotografía en las escuelas de artes de Android. Yo me apunté en este curso porque ya llevaba un tiempo haciendo fotos y decidí subir un escalón más y estudiarlo y dedicarme plenamente. Yo me apunté en este curso porque tenía una amiga que cursaba aquí y yo quería estudiar algo súper táctico y entonces me dijeron que aquí hacían muchas prácticas y es lo que más me llevó la atención. Los juegos que me gustan más serían audiovisuales porque tocas mucho temas cine y guión y después el proyecto integrado porque tienes tú la posibilidad de hacer un trabajo completamente tuyo desde tu propia idea y desde tu propia imaginación. A mí las asignaturas que más me gustan son técnicas porque nos han enseñado a hacer fotografía de moda en estudio. También nos ha ido a la calle a hacer retratos. En proyectos también nos ha ido a hacer un grupo de fotos. y en audiovisuales nos han enseñado a crear cómodos y vídeos y creo que en general todas las asignaturas son súper completas. Una de las oportunidades que se dan aquí puede ser el Erasmus en extranjero y hacer las prácticas en Irlanda, Italia, porque hay bastantes sitios de Europa. Está bastante guay. Y a la hora de hacer prácticas, pues hacer prácticas en tu vida no nos permite aunque estén en la policía. O sea, las prácticas son muy, muy, muy completo y te pueden ayudar mucho para lo que quieras dedicarte exactamente. A los alumnos que quieren seguir estudiando les diría que si lo que les gusta es hacer todo el rato cosas, hacer prácticas y ser dinámico y hacer cosas visuales, este es su título.